¡Mis bellezas! ¡Dios santo de mi vida! ¡Dios santo de mi amor! Yo les tengo... Pues, eh... Una sorpresa, porque ¿qué creen, cariños míos? Ya está a punto de salir mi canción con Pablo A ver, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? A ver, ahí te va A ver, a ver si está Yes, 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 yes A ver ¡Bellezas mías! ¡Amor! ¡Dabla! ¡Amor! ¡Bien, mi amor! Estamos, bueno, ¿qué te puedo decir? Desde casa Todos en casa Pero, bueno, estamos juntos Por las redes sociales Estamos juntos Y faltan ya cuatro minutos Para que salga nuestra canción ¡Bien, mi amor! 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 Desde casa Sí, todos quedándose en casa Nadie salga Nadie sale de sus casas Cuarentena significa Stay home Don't go out No vacation No playa, nada Stay home Y... Y ahora sí Tenemos una canción para bailar ¿Qué más? Que ahora que hay una canción para bailar Y para festejar ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! Para que escuchen ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Llevamos! ¡Tú la tocas! ¡Vamos a salir! ¡Ya! ¡Tú tocas la canción! ¡You play it! Yo me arreglé Me puse mi frase ¡Están guapísimas! ¡Están guapísimas! Para celebrar Desde casa Nuestra canción Que va live ya ¡Ay! Vamos a comprarla Yo la quiero comprar ya La quiero tener ya Bueno ¡Sí, mi amor! ¡Está guapísima! Ya está saliendo Tímida En su plataforma digital Favorita En segundos A las ocho en punto En novembro Sí Vamos a continuar En casa Con nuestros amigos Con nuestra familia Tímida ¡Está out now! ¡Está out now! ¡Qué demoros comentarios! ¡Ah! ¡Ya salió, Pablo! Vamos a ver A ver, vamos a ver Ponte a ver Vamos a estar Vamos a estar ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Todos a bailar en sus casas! ¡Todos! ¡Cata, mamá! ¡Otra, mamá! ¡Toma! 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 ¡Ven! ¡Toma! ¡Fiesta a todos! Dice ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! y cuántos meses que llevamos preparando esta canción gracias a todos bueno belleza esa era una pequeña sorpresa dentro de todo lo que estamos viviendo todos en este instante pero definitivamente es el espíritu humano el que nos une y sobre todo la música la música es la que nos hace sentir bien nos hace sentir alegres nos hace sentir activos me puse mis mejores galas hoy para ustedes porque aunque estemos en nuestro hogar todos podemos celebrar verdad es un día de salir usualmente verdad es un día donde te vas con los amigos las amigas a la cenita sabroso pero qué te parece si lo hacemos en casa esta vez que está increíble por eso me puse guapita me arreglé me vestí muy cute y estamos celebrando con música una canción divertida una canción divertida alegre que nos va a hacer olvidar un poquito de todo lo que estamos viviendo pasando sintiendo y nada quería agradecerles una vez más por su amor por estar conmigo en todos los momentos y bueno invitarlos ya a que escuchen esta canción tímida que llevamos ya meses preparando pablo y yo el video mañana tenemos la entrevista especial un like así que no se lo pierdan y hablaremos mucho más detalle del video y de muchas otras cosas pero bueno punto número uno y el más importante que quiero reiterar no salgan de casa ok no salgan de casa quédense disfruten a sus seres amados disfruten a las personas con las que están disfrútate a ti si es que estás solo quédate en la mejor compañía que es la de tu persona la de tu ser la de tu alma conocete pregúntate qué quieres en la vida a dónde quieres ir qué quisieras mejorar cambiar de ti y échate el clavado es el momento es el momento en el cual Dios nos ha llamado a estar en casa para ser eh mejores para ser mejores disfruten disfruten de este momento en el lugar por favor no salgan de casa por favor no salgan de casa no vayan a ninguna vacaciones ni playa ni balnearios ni cosas como las he visto últimamente por favor ok se los pido cuídense mucho sus manos eh ya saben qué les puedo yo decir pero estamos en ese momento crítico por favor esto es serio y es de verdad cuídense por favor se los pido no me voy a cansar de reiterarlo de repetirlo es momento crítico de quedarse en casita por favor los amo aquí estamos benditos sea Dios por las redes más cerquita que nunca acompañándonos acompañándonos y teniéndonos aquí estamos unidos los amo ojalá los los este hicimos olvidar un poquito aquí con nuestra locura Pablo y yo los quiero y los dejo acuérdense que arreglense bonitas para celebrar estamos en casa pero eso no quiere decir que hay que estar fodongos los amo chao